Nuevo percance de salud de Manuela Carmena. La alcaldesa de Madrid ingresó este domingo al Hospital de la Princesa a causa de una recaída de la infección de tobillo de la que fue intervenida el miércoles pasado, según recoge en las ediciones digitales de varios medios de comunicación. Al parecer, la alcaldesa sufrió fiebre alta como consecuencia de una posible infección, lo que hizo que acudiera al servicio de urgencias del Hospital de la Princesa, donde ingresó en observación. Allí, según las mismas fuentes, se le administró a Carmena un tratamiento antibiótico y en caso de que remita la fiebre, la alcaldesa sería dada de alta hoy y podría disfrutar de la noche vieja en casa. La alcaldesa de Madrid fue intervenida el pasado 26 de diciembre tras fracturarse el tobillo derecho a causa de una caída en su domicilio. Este es el segundo accidente que sufre Carmena después de que en septiembre fuera ingresada también en la princesa al hacerse una brecha en la frente tras caer en su casa.